Ah, vamos a esperar, porque le corresponde al Senado. ¿Qué opina lo que hace? Pues que tienen todo el derecho, tenemos que garantizar el derecho a disentir. Esto es una democracia, ley libertades, y va a resolver el Senado, hay una serie de requisitos legales, las tres propuestas reúnen los requisitos, las tres abogadas reúnen los requisitos de ley y de acuerdo al procedimiento van a ser los senadores, senadoras, los que van a decidir. Nunca he abogado por una persona de una terna que envío, y las tres son de primera. Claro, nuestros adversarios piensan distinto. La consejera que estoy proponiendo, Estela Ríos, fue consejera cuando fui jefe de gobierno, y pues ella también estaba jugando el desafuero, y ahora es la consejera jurídica del gobierno federal. El otro caso, Lenia Abatres, abogada también que trabaja ahí en la consejería jurídica, de una familia que siempre ha estado luchando por la justicia. Toda la familia, Abatres, es el papá. ¿Cómo no voy a tener yo confianza en Lenia? Ni modo que va a llegar a la Suprema Corte a proteger a las empresas extranjeras del sector petrolero, del sector eléctrico, como lo hacen los que están. Y el caso de Berta, alcalde, toda la familia también lo mismo, pero ella de primera, abogada, han llevado a cabo toda la limpieza de, ¿cómo se llama el organismo? COFEPRIS. Estamos hablando de gente con convicciones honestas, incorruptibles. Pues eso es Berta también. Entonces, ¿qué van a decidir los senadores? Pues las tres, son muy buenas. Son buenas que yo, hasta me ayudan a decidir quién podría ser de las tres. Completamente. Es que el que es de izquierda, de verdad, el que tiene convicciones, es honesto. La derecha es muy deshonesta, es muy corrupta. Les gusta mucho el dinero. Bueno, en la izquierda luchamos por ideales, luchamos por principios. Somos distintos. Un verdadero dirigente, mujer o hombre, de izquierda. Porque el corrupto no es de izquierda.